Y fíjate, una curiosidad ahora que estoy viendo esto de MIS Momentum. Muchas veces en el mundo del Network Marketing se habla de buscar la manera de llegar a crear Momentum. Y eso es fantástico. Eso es fantástico. Y los creadores de contenido, no sé, de alguna manera siempre también buscamos la manera de crear ese Momentum. Ese no sé qué en el cual damos en el clavo. Damos en el clavo como el creador de esta imagen que la ha hecho con una Leica M11 monocrom, Phil Penham. Eso, eso. Y además que podemos descubrir la magia. La magia, quizás, ya te digo, de poder crear ese Momentum. Y para eso estás tú ahí. Estás aquí, al otro lado del dispositivo, para dar ese Momentum a cada vídeo, a cada canal. Y quiero que estés ahí. Me apetece, Mollogón, que sigas ahí para que determinados canales puedan tener ese Momentum. Así que vamos a por ello. Vamos a por ese Momentum en este 2024. Y eso solo lo puedo hacer de una forma. Contigo. ¿Quieres? On San Ballendo.